Hola y bienvenidos a Tempos Lúdicos, la sede de Girona de Fernando Juegos. Soy Arguset y hoy vamos a presentar el unboxing de Darkest Night 2nd Edition, un juego de Jeremy Leonard editado por Victory Pong Games, donde el mundo ha sido derrotado por un negromante muy malvado. Y ahora el negromante que está a punto de deshacerse con el último punto de resistencia, pues vamos a ver si en la noche más oscura nuestros héroes van a conseguir derrotar a este malvado negromante. No os perdáis el unboxing y no os perdáis tampoco el análisis y partida. Nos vemos ahora mismo. Bien, aquí tenemos esta caja tan magnífica de Darkest Night 2nd Edition de Jeremy Leonard de Victory Pong Games, donde tenemos a todos los héroes que componen el juego, que son muchos, muchísimos. Y también al negromante que está fastidiando al mundo y que tendremos que vencer durante esta noche más oscura. Vemos, a ver, vamos a intentar mirar todos los laterales. Con este lateral vemos que hay el título. Tenemos por un lado la sacristía, que es el último refugio que queda libre del mundo. Y vamos a ver, vamos a hacer un vistazo a la parte de detrás, donde vemos aquí a una miniatura de lo que es el negromante y a los héroes y lo que sea la exposición del juego y todo esto. Nos pone que es de uno a cinco jugadores, de una duración de unas dos o tres horas, un montón, ya veis, a partir de catorce años. Aquí tenemos todos los contenidos que tiene, un resumen de lo que es el juego, etcétera. Vamos a abrir la caja a ver qué nos encontramos. A ver si encontramos por dónde abrir bien. Vemos que por aquí tenemos una pequeña abertura donde podemos usar el cutter sin cascar lo que es la caja en sí. Aquí tenemos un poco para coger y quitar el plástico bien. A ver, no tropeamos la caja ni nada. Es que me da palito a veces romper la caja usando el cutter, pero ya tenemos el plástico ya quitado. Vamos, si acaso, está aquí lateralmente y ya lo tenemos fuera. A ver, adiós. Vamos, ahora sí, a abrir la caja, que creo que se... Me costará un poco de abrir porque está un poco así entumecida. A ver, ahora sí, se abre fácilmente, veo, no hay problema. Por dentro es así normalmente. Y vamos a ver lo que tenemos aquí dentro. Para empezar tenemos un manual de instrucciones así cuadrado. Que se ve aquí un croquis de lo que es el mapa. Bastante bien ilustrado. Como se pueda. Pim pam, las fichas, las cartas, los personajes. Tenemos un poco los que nos podemos encontrar. Las reglas opcionales veo que también hay por aquí. Otras normas, jugando sin misterios, vamos a poner aquí, jugando sin aventuras, en fin. Hay bastante. Y hay un total de 25 páginas por lo que veo aquí. Y aquí tenemos los créditos. Y la parte de atrás es que no hay nada. 25 páginas de reglamento. Y, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí, nos pone compendio. Compendio de la noche más oscura, de Darkest Night. Tenemos aquí a los personajes. Tenemos al bardo, al canalizador, al cocurador, al uzado, al druida. Tenemos básicamente por orden alfabético. Como sucedía en el juego de Dawn of the Shards, nos hace aquí un poco de explicación de cada uno de los héroes. Tenemos aquí al monje. Un poco de todo lo que tenemos aquí. Me parece que salen todos los héroes, eso sí. La visionaria. Hasta llegar a la valquiria. Por aquí. Al domador, también me sale por aquí. Al mago. Al danzante del viento. Artefactos en detalle. Así tenemos todo muy claro si tenemos una duda de algo que nos encontramos en el juego. Correcto, está muy bien. Tenemos una ficha que me parece que es una de resumen. Es una de sus papeles whites. Tenemos aquí las maldiciones, blights. Y demás que nos podemos encontrar en el juego. Y tenemos esto para que sea una referencia relativa y no tener que recurrir a las destrucciones. Es bien. Cartón troquelado. Tenemos mucho. Me parece que esas son las maldiciones que nos podemos encontrar. Tenemos aquí publicidad. Un poco. No nos interesa afuera. Tenemos aquí a los héroes. Tenemos sus standys. También tenemos uno del necromante aquí abajo. Vemos que son muchos los personajes que podemos escoger. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí tenemos 25. 26, 27, 28, 29. Y el necromante. Aquí tenemos más maldiciones, lo que dicen blights. Llaves, estrellitas, que no sé qué son exactamente. Tampoco sé qué son. La prueba de adquisición, que no la hemos comprado y no la hemos probado. O cosas raras de estas. Más fichas de estas de maldición. Más llaves. Un poco más de todo. Bien. Esto por una parte. Aquí tenemos lo que es el tablero. Así grande. Del mundo. Que está súper guapo. Es un mapa sencillo, pues está muy bien. Por la parte de atrás nos sale el mapa en pequeño. Si queremos hacerlo en versión reducida. Está bien. Podemos jugarlo así. Bien. Aquí tenemos una vacuna magnífica para poner las cartas. Porque estoy viendo que están bastante atascadas. Con lo cual ponerles fundas no lo veo muy conveniente. No hay mucho espacio para fundar. Se podría, creo yo, de todas maneras. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí tenemos Standis. Para los personajes, creo yo. Está bien. Tenemos una miniatura. Que creo que es del negromante. Vamos a verla un poco más de cerca. Vamos a poner un poco más bien el cetro que tiene. Porque tiene un poco torcido. En fin. Lo que se ha podido. Aquí tenemos de cerca el negromante con esta cara de mala leche. Aquí tenemos también unos cuantos sobres para poner las fichas estroqueladas. O cual están muy bien. Tenemos dados custom. Para, es de agradecer. Son bastante chulos. Lo podéis ver. No son típicos que hay de puntitos. Está bien. Tenemos unos cuantos, unas cuantas bolsas para aportar material. Perfecto. Aquí tenemos cartas grandes. Vamos a verlo aquí de cerca. Creo que el plástico ya se está saliendo solo aquí. Vamos a ver si lo podemos quitar con facilidad. Vamos a ver. Aquí. Perfecto. El plástico fuera. Del todo. nos encontramos, para empezar, las fichas de los personajes. Estos son los héroes, los vemos más de cerca. El arte realmente es bueno, muy bueno, incluida el Encantador, el exorcista, caballero, mercenario, hipnotizador, monje, la ninfa, para cuando se ve bien lo que es, monje, esto sería más bien un obispo o algo así, un príncipe, guardabosques, el pillo, el escolar, la visionaria, el chamán, el domador, hermanitas, la valquiria, el navegador o algo así, el lanzante del viento y finalmente el mago. Tenemos muchos y me parece que en la parte de atrás tenemos un resumen de lo que es el turno del héroe y todo esto, lo cual está bien, si lo tenemos también a mano, perfecto, vamos aquí, a dónde viene, y ahora nos encontramos con, vamos a empezar con las cartas grandes, estas también son de tamaño, tenemos un buen montonaco, tenemos un abre fácil, que se agradece un montón, y lo abrimos, a ver qué encontramos, tenemos este set de cartas que no se ven bien de qué es en el juego, lo descubriremos, y vemos que son también cartas enormes, que son guays, por la parte de atrás tenemos, aquí tenemos eventos, vale, este debe ser el mazo de eventos, que tenemos eventos de toda clase, están chulos, la verdad, los dibujos también chulos, me gustan, entonces las cartas de aquí, como hemos dicho, eventos, y por esta parte tenemos las de mapa, también son cartas grandes, tenemos también un buen montonaco, bien, ya hemos visto las cartas de evento y las de mapa, están muy bien, las cartas grandes también me costan mucho, la verdad, a ver si se pueden poner bien, también podría haber hecho los augeos un poco mayores, pero bueno, es lo que hay, lo que creo que va a ser un poco difícil, no, aún creo que se puede infundar, eh, atención, creo que tiene la posibilidad de poderse infundar bien, a ver si cae esta suerte, vamos a quitar el plástico, a ver si también encontramos el punto de inicio, creo que está por aquí, ah, este era un poco agradable porque no lo encuentro, a ver si está por aquí, o si no, lo crearemos, ningún problema, a ver, sencillamente va a costar un poquito, y si no, vamos, mayores remedios mayores, vamos a hacerle un corte por aquí arriba, asegurarnos que no dañamos nada de la carta, y lo quitamos, ningún problema, quitamos el plástico, y veamos que tenemos aquí, veo que tenemos más cartas de evento, cuantas, más cartas de evento mejor, harán que haya más rejuabilidad, todo estos son eventos, como podemos ver aquí, y vemos que tenemos, por ejemplo, que si, anetemas, tenemos un poco de todo, son eventos malos, cosas buenas, no van a suceder, recordemos, que estamos en un mundo dominado por el negromante, que está a punto de conseguir su victoria final y absoluta, y aquí tenemos, otro mazo que nos pone de artefactos, los artefactos deben ser buenos, tenemos bastantes, parece que son chulos, eso deben ser ya para poder ayudar a los héroes, que yo no lo vió, tienen pinta de ser guays, vamos, si acaso, ha guardado todas estas cartas, así, perfecto, vamos a ver estas de aquí, estas de aquí, son las de personaje, vamos, si acaso, quitarle el plástico, estas se han abierto bien, la vez que fastidia un poco cuando se abren bien, aquí tenemos ahora es el exorcista, que todas ellas por la parte de atrás tienen el símbolo, pero aquí tenemos por la parte de delante, el símbolo, bueno, la imagen del personaje, el exorcista, el encantador, tenemos el druida, todas ellas vienen con una habilidad por la parte de atrás, tenemos también el cursado, está bien que nos ponga el dibujo, también tenemos aquí el símbolo, aquí tenemos el conjurador, el canalizador, el bardo, el alquimista, hasta aquí, aquí deben haber más héroes, vamos a poner esto aquí, y aquí, sí, ya se ven más héroes, estos de aquí, vamos a ver si podemos también abrirlo fácilmente, creo que de aquí, ahí, saliendo poco a poco, a mí a veces, estos de aquí, a veces se me resisten, pero bueno, este no, y se ha abierto bien, vamos a quitarle el plástico, afuera, tenemos aquí al acólito, con sus habilidades por la parte de atrás, tenemos cartas de misterio, estas son diferentes, que vienen más o menos con este formato, vamos a ver una sencillamente, todo esto son cartas de misterio, hasta aquí, aquí ya tenemos cartas de oscuridad, atención, y estas cartas de oscuridad, ya nos vienen, aquí, con cartas que deben ser evidentemente malas, buenas no pueden ser de ninguna manera, bien, cogemos estas cartas y las ponemos adentro, vamos a coger este otro mazo, a ver si tenemos suerte y se abre bien, la verdad es que este Dark Knight tiene pintaza, y la verdad es que tengo ganas ya de aprender a jugarlo, y probarlo unas cuantas partidas, la verdad es que los juegos de Victory Point Games son buenos, os los recomiendo, y vemos lo que conlleva, tenemos por una parte las cartas de príncipe, las de predicador, o monje, o como queráis decir, paragón, que no sé qué es exactamente, lo tendréis que buscar en el diccionario, Maninfa, el monje, este sí, monje Shaolin parece, el hipnotizador, el mercenario, el caballero, y tenemos unas pocas exorcistas, y vamos a tener más en el siguiente mazo, nos quedan dos, aquí tenemos un trozo de plástico que se me ha quedado de antes, y veamos que nos encontramos por aquí, parece que la vez fácil está aquí, a ver, sí, se está abriendo, y ya lo tenemos fuera, a ver si puedo conseguirlo bien, esto lo quitamos, fuera, ahí, estos plásticos tienen una tendencia a quedarse que rodeas, y fuera, aquí tenemos lo que es el manitas, el tinker, al domador, o domadora, no sé qué es, xamán, la visionaria, también tenemos por aquí, a la lanzadilla, el que mira, no sé cómo se dice, el explorador, podemos decirlo así, el escolar, el estudioso, el pillo, o ladrón, el guardabosques, y aquí tenemos unas cuantas de príncipe, y nos quedan unas pocas aquí, vamos a verlas, si podemos, ahí, y ya tenemos el último mazo, vamos a abrirlo, ahí, vale, está abriendo, despacio, pues se abre, y lo tenemos fuera, y fuera, por una parte, tenemos cartas de aventura, recordemos que las aventuras tienen este formato de aquí, no sé exactamente cómo es, pero bueno, es así, tenemos al mago, al danzante del viento, al explorador, debe ser este, no sé exactamente qué es, el explorador de tierras lejanas, debe ser, o algo así, la valquiria, y hermanitas, en fin, esto es todo el unboxing de la caja base, pero tengo una sorpresa, no os la perdáis, y atención, aquí tenemos la otra caja, que son las miniaturas de los héroes, tenemos los 29 standings de los héroes, más una miniatura de negromante, pero aquí nos vienen las 29 miniaturas de los héroes, y una extra del negromante, vamos a abrir lo que es la caja, a ver, bueno, aquí vemos por la parte de atrás a todos los héroes, aquí también tenemos su relación con su nombre, pero bueno, me parece que son iguales a lo que es el dibujo de de carrero en sí, vamos si acaso a abrir el plástico, vamos a ver si encontramos un punto para poder abrir, me parece que aquí tenemos uno, lo tenemos abierto, quitamos el plástico, quitamos el plástico fuera, y aquí tenemos la caja, la abrimos, a ver si puedo, y aquí tenemos, perfecto, creo que haga mucha falta abrir mucho, en caso, vamos a abrir así, vamos a quitar los estos plásticos de aquí, a ver, me parecía a mí, siempre tengo que poner aquí unos ceros, para que no se vea la caja, vamos a quitarlos con un golpe de scooter, así, esto lo tenemos que hacer allá, y, vamos a hacer el otro, ahí, perfecto, y ya se abre perfectamente, aquí, vamos a ver las miniaturas, las vamos a acercar un poco, vemos que todas están, muy bien detalladas, están muy bien, de buena calidad, vamos a ver una a una, este parece que es la Maninfa, están chulos, se ven resistentes, eso también es importante, además también, que tenemos que tener en cuenta, que aún tenemos, el tomador, que tiene aquí, unos detalles muy, muy finos, también tenemos aquí, parece ser, no sé quién es exactamente, debe ser, el hipnotizador o algo así, acorzado debe ser este, tenemos a un mago, esto suele ocurrir bastante, que lo que son, partes muy rectas, quedan torcidas, pero bueno, hemos conseguido aderezarlo un poco, tenemos aquí, con las personas, no sé si este es el mercenario, sí, creo que este es el mercenario, vamos a ver más, este debe ser, el Manitas, aquí tenemos a otro, este no sé bien bien cuál es, no me aventuro mucho, a decir cuál es, este debe ser el monje, así en posición Shaolin, aquí tenemos, esta sí es la ninfa, se ven bien por las alas, ahora de arriba, debe ser la danzante del viento, o algo así, aquí tenemos a otro, debe ser guardabúsques, con este arco, muy chulo también, estamos más o menos por la mitad, aquí tenemos, esa debe ser la valquiria, que lleva este pedazo escudo, aquí también tenemos, este de aquí que no sé a mí quién es, todas las miniaturas, se ven de muy buena calidad, tenemos a otro, no sé cuál es, debe ser el, si por otro, de las tierras lejanas, o algo así, esta no sé quién es exactamente, pero esta me es bien guay, me parecía que antes me he equivocado, la valquiria debe ser esta, escudo de amnes más grande, tenemos aquí un hechicero o algo parecido, aquí, tenemos a otro, no sé quién es, estos son miniaturas de muy alta calidad, esta debe ser la visionaria o algo así, antes he visto el nombre, pero ahora no me acuerdo, la verdad es que son muchos, este se me ha caído, este, exactamente quién es, no os lo puedo asegurar tampoco, si a algunos, pero no todos, otro, a ver, cómo lo pongo, para que quepa, quizás está al revés, aquí tenemos, este debe ser el caballero o algo así, con un escudo grande, muy bien detallado, otra especie de mago encantador o inaltizador, no sé cuál es, aquí tenemos también una miniatura grande, que este debe ser una miniatura grande repetida, con el mismo problema de la vara del negromante, el centro queda un poco torcido, pero bueno, este, con el laud debe ser jugular, nos quedan cuatro, tenemos a una chica, que no sé ahora exactamente cuál es, aquí tenemos uno con una especie de faro, nos quedan estos dos, este de aquí, que tampoco sé cuál es exactamente, se tendría que ver exactamente con la relación de personajes, cuál es cuál, y otra especie de mago, y así concluimos, a los personajes de este Darkest Night, espero que os haya gustado, este pedazo de unboxing, la verdad es que yo tengo muchas ganas de probarlo, se ve que tiene calidad y se tiene marea este juego, vamos a guardar la caja de guardada, ahí, y, ponemos fin a este unboxing de Darkest Night, espero que os haya gustado este unboxing, nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a analizar el juego, vamos a hacer la partida de todo esto, nos vemos en 3, 2, 1, hasta ahora, nos vemos en el próximo vídeo, y, Y ya está.